Voy de pasada y no tengo tiempo de hablarte Se me afigura que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes yo te los quito Soy hombrecito, chinita lo puedes ver De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere, no más tuyo he de ser Música Y cuando estemos juntitos allá en el cielo Él es el trono de aquel inmenso Dios Música 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 Música